Habitantes de 296 municipios en 19 departamentos del país corren el gran riesgo de contaminarse con mercurio debido al contacto con los ríos que son envenenados al extraer oro ilegalmente. Los efectos más importantes de mercurio ocurren a nivel del sistema nervioso central y esto implica un daño directo sobre las neuronas, sobre el cerebro. En el 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos creó el Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso de Mercurio, proyecto que para la Contraloría no cumplió con lo establecido. Da cuenta de lo ineficiente e ineficaz que fueron los resultados de ese plan estratégico. Los recursos presupuestados sí se invirtieron, pero las metas alcanzadas no. Meta que solo alcanzó un avance cercano al 47%. De las 200 toneladas que se pretendía erradicar, tan solo se llegaron a 90 toneladas de erradicación. Proceso que, de acuerdo con las autoridades, permitió lograr con la captura de 215 personas por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos mineros. El ente de control realizará un nuevo estudio con el ánimo de verificar que los proyectos enfocados en la eliminación total del uso de mercurio en la explotación del oro logren su objetivo a cabalidad. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.